El día de ayer el Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe realizó un concurso de dibujo con el fin de darle un eslogan al proyecto de la Red Interinstitucional para Personas y Grupos de Atención Prioritaria. Primeramente, para participar en este evento, me incentivó a dar a conocer el mensaje, el mensaje que permite un logotipo simple, con distintas características, pero expresar mucho, expresar lo que quiere decir, expresar la verdadera, hechos verídicos, hechos que realmente quiere dar a conocer. En el concurso participaron todos los colegios de la provincia de Zamora Chinchipe y de acuerdo a los jurados, el cuarto puesto lo obtuvo Paola Arevalo, representante del Colegio Amazonas, el tercer puesto lo obtuvo Cristian Flores, alumno de la Unidad Educativa Juan XXIII, el segundo lugar lo obtuvo Yeli Vergarcía, estudiante de la Unidad Educativa 12 de Febrero y el primer lugar lo obtuvo Edinson Aguirre, alumno del Colegio Físico-Misional Madre Bernarda. Como ustedes pueden visualizar, se puede presenciar la imagen de las manos, que significa el apoyo, la ayuda a las personas discapacitadas, a las personas discapacitadas que son las embarazadas, los niños, los ancianos, las personas más vulnerables, las personas que no han recibido hace ya tiempos atrás el apoyo de las instituciones, pero cabe recalcar que con esta nueva red interinstitucional van a estas personas a superarse, van a cambiar la vida, van a cambiar primero ellos para cambiar a Zamora Chinchipe, para cambiar al Ecuador y por qué no decirlo al mundo entero. Vinicius Sarmiento, director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, dijo que con la firma de este convenio las víctimas se les va a dar un tratamiento integral. Un tratamiento integral pensando como ciudadanos y ciudadanas, no como autoridades que tenemos una linda institución, no, pensando qué es lo que necesita ese ciudadano, qué es lo que necesitaba esa víctima. Desde el día de hoy eso ha cambiado, pero con qué, con el compromiso de todas y cada una de las autoridades aquí presentes, las que estamos comprometidas obviamente en el cambio, no como alguna autoridad provincial que ni siquiera ha asistido a este acto. Nosotros sí estamos comprometidos a esto. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.